El invierno ya pasó Días tristes, lluvia gris Largas noches junto a mí Fuego en el lugar Digo adiós a la ilusión No más nada que esperar Y es tan bueno estar aquí No hace falta una razón Ni un motivo para amar Tan solo un gran placer De vivir en paz y libertad Así puedo ver todo mejor Y mi emoción puede llegar A ser feliz Mi corazón El invierno me dejó Experiencia en el dolor Largas noches junto a mí Fuego en el hogar Un motivo para amar Y solo un gran placer De vivir en paz y libertad Así puedo ver todo mejor Y mi emoción puede llegar A ser feliz Mi corazón Oh, oh, oh